Muy buenas, estás en GabiTutos, vamos a ver en este vídeo muy al grano cómo solicitar la tarjeta física en WISE. Lo voy a hacer con un ejemplo práctico porque voy a solicitar la mía y para ello voy a usar el ordenador, pero la aplicación es muy similar, simplemente pues que se adapta al móvil. Así que vamos al grano. Para ello básicamente, primero de nada, inicias sesión en tu cuenta de WISE y vamos a ir en el menú en tarjeta. Dentro podemos ver las diferentes tarjetas que tenemos, como puedes ver en mi caso tengo una tarjeta que es virtual y puedes darle aquí a pide una nueva tarjeta. Al darle aquí te puedes crear una tarjeta virtual o digital en cualquier momento, ya que puedes tener varias de forma actualmente gratis o la otra opción es tarjeta física, que tiene las mismas ventajas, simplemente que es una tarjeta física, está en blanco y está en verde y llega en caso de España en aproximadamente 12 días. Le pulsamos encima si la queremos solicitar, aquí te dice que puede sacar el dinero en efectivo en cajeros automáticos teniendo dos retiros gratuitos hasta un total de 200 euros por mes. También puedes gastar fácilmente ahí donde vayas y vincular también a Apple Pay o Google Pay. Así que le damos aquí en pide tu tarjeta estándar para pedir la tarjeta normal si te interesa hacerlo. Ponemos por un lado el país donde van a enviarlo y luego la dirección completa de donde tienen que enviarlo. Le damos a continuar y aquí verás los dos tipos de entrega. Tenemos entrega gratuita, si estás de acuerdo, aunque tarden unos 10 días, 12 máximo a llegarte, en mi caso tardaría 9. O si quieres que llegue más pronto, que al final son 3 días más pronto, tienes la opción de pagar, pero no creo que rente porque lo que pagas versus lo que te llega de pronto respecto a la otra opción no es muy diferente. Así que yo haría servicio, bueno en mi caso voy a hacer servicio postal estándar que es envío gratis para la primera tarjeta. Así que le damos a continuar y ahora tenemos que escoger cómo quieres que aparezca tu nombre en la tarjeta. Le damos a continuar de nuevo. Ahora tendrás que establecer un PIN de 4 dígitos para tu tarjeta, es algo importante. Le damos nuevamente a continuar después de haberlo confirmado, ya que te va a pedir que confirmes el PIN. Y listo, tu tarjeta va de camino, deberá llegar antes del 20 de julio, en mi caso máximo máximo tardaría 9 días. Perfecto, pues si voy a muéstrame mis tarjetas, como ves ahora tengo una tarjeta virtual y una tarjeta física, que ya la puedo usar de momento de forma virtual, ya que la tarjeta física también se puede conectar a Google Pay, usar virtualmente y demás, pero obviamente aún no tengo la tarjeta física hasta que me llegue. Si pulso encima de esta, puedo mostrar el PIN, por si se me ha olvidado, ver los datos de la tarjeta para ver el número, fecha de acudicidad, CVV y congelar tarjeta si fuera necesario, entre otras opciones que tienes disponibles, como reemplazar tarjeta, encontrar cajeros automáticos cerca, etc. En cualquier momento podrías pedir una nueva tarjeta física, simplemente que en este caso valdría 6€ por cada tarjeta adicional que pidas. En este caso ya la pedirías blanca, que sería ecológica porque ya es la segunda que pides y demás. Así que bueno, es un poco lo que debes tener en cuenta, que puedes solicitar más, pero ya tendrán un precio, aunque es un precio bastante bajo. Genial, ya tengo por aquí la tarjeta de WISE, que me ha llegado hoy mismo. Así que bueno, vamos a simplemente habilitarla. Ha pasado unos días y me pone por aquí, tu tarjeta debería haber llegado, ¿vale? Entonces pues bueno, tienes por aquí, por algún sitio dentro de la tarjeta física, dentro de WISE tarjetas, acceso a la física, vas a poder activarla, ¿vale? Entonces yo le doy a más info y le pongo, he recibido mi tarjeta y ahora pues la activamos, ¿vale? Para activar tu tarjeta debes indicar tu PIN, ya sea un lector de tarjetas, ya sea en un lector de tarjetas, perdón, o en un cajero automático. Por lo tanto, básicamente vas a ir a un cajero automático, vas a poner tu tarjeta y te va a pedir el PIN. Para ver el PIN, simplemente al lado de tu tarjeta tienes el botón de mostrar PIN, te pedirá la contraseña de tu cuenta, la pones y te muestra el PIN. Yo ahora mismo no voy a enseñar el proceso de grabarme en un cajero automático ni nada, porque simplemente es colocar la tarjetita, te pide el PIN para verificar que es tuya, luego ya la puedes volver a sacar sin hacer ningún retiro ni nada, si no quieres, y ya está, quedará activada y a partir de ahí la puedes usar con una tarjeta más. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado y sobre todo servido, ya has visto cómo solicitar tarjeta física en WISE, tienes más vídeos de WISE en la descripción, echa un ojo porque seguro que alguno te sirve, hay varios interesantes de esta plataforma muy top, más allá de un banco, y nos vemos en un próximo vídeo, un saludo.